Y en las últimas semanas, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de Comeba EPS para velar por la protección a la vida y a la salud de sus 1.2 millones de afiliados. A un día de la redistribución de los afiliados, el Ministerio de Salud reportó cómo serán los traslados. Son 14 aseguradoras las que recibirán a estos 1.2 millones de usuarios de Comeba en 23 departamentos del país. Desde el Ministerio de Salud explicaron cómo se va a dar la redistribución de afiliados. Las EPS receptoras tendrán que asumir la obligación de prestación de servicios de salud y garantía del aseguramiento a partir del 1 de febrero del 2022. Desde ahora, las EPS receptoras deberán iniciar los tratamientos para ajustar su red, analizar la caracterización de la población y los datos de cada usuario para dar continuidad a la prestación de servicios de la salud de estos. Nueva EPS sería la entidad que más usuarios recibiría de Comeba con más de 293 mil nuevos usuarios. Este proceso de asignación se ha hecho de manera juiciosa, de manera tal que las personas entren a una nueva EPS, sin perjuicio de ello, si dentro de los primeros 90 días de su asignación no están en acuerdo o han tenido dificultades dentro de su prestación de servicios, pueden a partir del día 91 tomar la decisión de realizar cambio de EPS a su libre elección. Cada uno de los usuarios podrá consultar la EPS a la que fue asignado a partir de mañana, 1 de febrero, en www.min.